I'm not a fan of ¿Cómo están, anonimeros? Este es un nuevo video que he subido para ustedes Espero que les agrade y que se mueran de la risa Un hombre salió a correr por la mañana Mira en una esquina un perro que está encadenado Se suelta y... Un hombre estaba sentado en la mañana disfrutando del día Cuando su esposa lo interrumpió Y le dijo que su suero iba a venir Un niño estaba muy nervioso ya que iban a entregar notas Entonces al llegar la mamá ese día Miró al niño fijamente y el niño sabía lo que iba a pasar Entonces... ¡Corre perra, corre! A una señora le iban a multar por ir a exceso de velocidad Cuando miró a la policía que iba a la par se echó a correr Y alguien por ahí le gritó ¡Corre perra, corre! Una mujer estaba tranquila una mañana en una parada de autobús Cuando miró a dos sujetos encapuchados Entonces uno de ellos le grita a la mujer ¡Corre perra, corre! Si te ha gustado este video Dale like Suscríbete para que me ayudes a crecer Y nos veremos el próximo día